Buena noticia, la decisión de la corte constitucional de tumbar el artículo de la tributaria que prohibía deducir del impuesto de renta lo que las empresas pagan al estado por regalías. Una gran noticia para el sector minero energético y la seguridad jurídica del país. Hace un año por esta época dimos una lucha sin cuartel en el congreso y en contra del gobierno, buscando entender las razones jurídicas y económicas para que no cometieran semejantes abruptos. No valieron los argumentos, porque para Petro era un punto de honor. Así se lo dijo a las bancadas cuando para la ponencia del segundo debate iban a eliminarlo. Y sucedió lo predecible. La línea roja de los partidos se difuminaron y lo aprobaron. En buen momento la corte, por una mayoría indiscutible, pone orden. No todo vale para recaudar recursos, por más inquina que se le tenga al sector privado que mueva a este país y al sector energético. Petro, a pesar de usted Colombia y sus instituciones siguen adelante.